El día de hoy no me voy a presentar como todos mis videos Pues creo que empecé este canal con el pie izquierdo Y lo quiero remediar La verdad que nunca me presenté Quiero que conozcan un poco más de mí Como me gustaría conocer un poco más de ustedes En este video yo les traigo 50 cosas sobre mí Sí, 50 cosas sobre mí Ah caray, eso sí me interesa Uy, espero no aburrirles con este video Quiero más videos así la verdad Y pues comenzamos Me llamo Caterina del Rosario Estrella Carrillo Tengo 22 años Soy peruana y orgullosamente tagneña No estudié para maquillaje La práctica ha sido mi mejor maestra ¿Saben? Hace 7 años ya hacía videos para YouTube Y nadie lo sabía Solamente mi hermano Me embaracé a los 21 años Soy mamá joven de un pequeño de 1 año y 6 meses Nací el 20 de junio del 1997 Me da mucho, mucho miedo los peces en las playas Los cangrejos, los ratones, las cucarachas Uy, qué horror ¿Les sigo? Me divierte mucho, mucho bailar, hacer tutoriales para ustedes y cantar Amo, amo, amo mucho estar en familia Me choca que hablen a mis espaldas y a espaldas de mis amigas Y cuando nos encontremos, digan ¡Hola! Mido 1 metro 53 Soy chiquita Me gusta el color rosado y negro Ah, y el blanco también Extraño mucho, mucho, mucho a mi papá y a mis abuelos ya que los viven muy lejos Mi platillo favorito es el ceviche y el picante a la carneña Mi frase ahora es No fue un mal día, sino un mal momento Calzo 77 El color de mis ojos son Marrón, oscuro, casi negro Lo primero que me fijan las personas es su forma de tratarte No tengo tatuajes, pero me gustaría hacerme uno Tengo un hermano mayor Mi hijo se llama Eitan Joao Me gusta mucho, mucho nadar Baby Eitan es un bebé arcoiris Me hace sentir muy, muy nerviosa que me canten o reciten algo mirándome a los ojos Me muero Antes no me gustaba mi nombre, pero ahora me encanta Tengo dos mejores amigas Caterine y Alexander Tengo un segundo hijo, se llama Tomás Tengo su foto Sufrí de bullying en la secundaria Mi pelo es rizado, pero yo lo laseo Grabo con mi celular Edito con InShot Sufrí mucho, mucho, mucho con la lactancia materna Mi parto duró de media a 40 minutos Fue muy rápido y con mucha suerte A los 15 años me compré una guitarra Y hasta el día de hoy no la sé tocar Me encanta, me encanta Hello Kitty, la amo Cada vez que tengo una oportunidad para salir Trato de arreglarme lo mejor posible para andar bien Me enojo con mucha facilidad Demasiado Soy muy renegona Estoy pensando en crear un canal de bullying Y pues eso es todo el video de hoy chicas Y este es el momento donde no me dividí 10 preguntas más Y pues disculpen chicas Espero que les haya gustado mucho Porque ya me divertí mucho en hacerles este video Y espero sí que nos conozcamos un poquito más la verdad Quisiera hacer 100 preguntas en 5 minutos Hacer ese reto O quisiera también que ustedes me dejen unas preguntas Acá en la cajita de información Pues chicas, eso es todo Me despido Y les dejo mis redes sociales aquí Y en la cajita de información Bye, bye Bye